Eres la hostia, coño. Puso Tamo ahí a la verga porque te quedamos a matar al puto boss. ¡No mames! ¡Qué vergüenza! ¡Por eso! ¿Sabes qué es lo más triste? Que están grabando, eh. ¡Buey! Por eso no nos invitan a hacer quest. Va a salir de esto. ¡Qué vergüenza! El que vio una mommy me dio tramo. A ver, a ver qué va a hacer con la GS esta, güey. ¡Bueno mames! Mission Yes. Acabé la mala corriente. Díganle Mission Yes. En el bar, como un pinche analizador ahí de fluidos vergas vaginales. ¡Ah, la verga! La verga. Es un tapón vaginal esto, güey. Sí, güey. Tenemos que ir a recoger una muestra del agua, eso. Del agua. Su puta madre. Me cagas tus putos mamaras. No, 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 no. Sí, güey. Eh... Tenemos que ir a recoger una muestra del agua, eso. Del agua. Su puta madre, me cagas tus putos mamaras. ¡Ah, la verga! ¡Casi muero! No mames. Te quitaste ese lutamo. Güey, es que por algo la traía, güey. Por algo traía lutamo. No, no, no. No, aquí, aquí qué pedo. Usen el analizador como si fuera runa a cámara. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, güey. Como si fuera runa. Usenla. A ver, hasta un lado. Simón. Vamos de retache con la NPC. Vamos a mostrarle las muestras. Vamos a mostrarle las muestras de ahí del... De ese menos. Decluidos de... El Eternal. ¿Oye? Vamos a matar al gusano. Se lo ha tirado, güey. Se lo ha tirado, güey. ¿Dónde anda en puta? ¿Cuál tú lo acabaste de tirar? Ay. Matándolo a vos. ¿Cuál es el gusano? El gusano. Vamos a matar al gusano. El gusano que te va a entrar por tu cul... No, no, no. Verga. Es así. Sí. Güey, como que andan muy alterados hasta ahora, ¿no? Mi foto te oyes este, güey. No. Digo, este... ¿Quieres matar al gusano? Desde que su tío lo toca, güey. Ya no hay ningún... Otro gusano. ¿Quieres matar al gusano? ¿Quieres matar al gusano? No lo quieres. Eh, el eterno. Dime, bebé. ¿Quieres matar al gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? No, te estoy diciendo que si lo quieres montar. Oh, verga. Güey, esas son amistades, no son pendejadas. Mátate en el gusano. ¿Cómo se mata el gusano? Dime. Vuelvanle a decir hi-mission al Jess y le va a dar un supositorio ahí el glitchy NPC. No. Verga. Se está descontrolando este pedo. Al rato nos va a dar una cosa, un dildo. Pues esta madre... Te diré que... Cazuma, güey. Te va a dar un pinche... Ese es un consolado. Es un condón gusado, güey. Que de... Si el debo viniera aquí ya estuviera todo mojado. Se llama... Se llama Fluido Rosa, güey. Qué pedo. Verga. Regla. Que te mojó tu payasito, eterna. Nada más con oír eso. No. Verga. Tu payasito. No sabemos que sí se te mojó tu payasito. Sí. Ehh. Y te andan pendejo. Con los fluidos. Estamos... Venga Rocha en el... Ve. Ve. Vente, 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 estamos en la isla, güey. En el centro wey, corre todo el respon wey, si miras todo vivo wey, estamos en el puro centro, asi que pues Voy a ir a fsiar hasta a Rochamur, porque ya los conozco Si veas vamos a estar como que por Rochamur, asi que De bronca Jessy se esta muriendo con los bonibes, que pedo Cuanto estamos Jessy, la vieja confiable no hay pedo Nah me di toda la vuelta A corriendo a la Que hacemos con esta madre, se la metemos en el puro, al eterna Usala como a Rochamur No mames la mando a otro lado Uy tambien Que paso wey No yo no me muevo de aqui, vete adelante igualale ¿Que? lo usan al agua Que? lo usan al agua Loooooool Ah, que mal ¿Que pasa? Wey, se salieron del portal, wey Jessy, Jessy metete un damo, wey, un chingo de bonibes wey no vamos a poder entrar todos a ver qué pasó cuéntame ya cuando voy a centrar nada más puede venir 1 wey empujas a la jessi pum dejala en la palanca eh que se la empuje a ella si ahhh ¿dónde están? qué comería ¿dónde están? yo no diré nada mierda alol si teo wey la les si les digo que se estacen en una parte, se estacen en esa parte por favor oye yo voy a estar corriendo como loca ah otra cosa mira sale un pinche guas un gusano ahí del alol sale un gusanito qué rico siento que me voy a morir como a los 15 segundos ese gusano se va a ir a la arena y van a salir unos pinches teleports así unos remolinos acá wey no les vayan a pegar con ese den y con un avanage porque si le pegan a 5 remolinos de esos les van a regresar el daño que le hicieron de los 5 si le pegan 3000, le van a regresar 3000 de putazos ya no quiero ir wey a ver si no se entiende no mames yo no entendí ni madre ay se le pegó cuando se desaparezca el boss, no le peguen más que a las larvas a las puras larvas y SD y a las larvas le pegamos con la FB no con SD wey porque si le pegan a FB a lo mismo tengo miedo oh wey no le pegas a FB porque te van a regresar el daño pero puchaste me remolinos así ¿para qué trajimos los SDs? porque todos los gusanos se hacen 3 y pues y si no los matamos rápido se hacen 10 no mames te pases de larga wey nada más traigo de gente de SD no mames me debes decir que está quedando SD no mames me debes decir que está quedando SD dijiste que está quedando SD dijiste que está quedando SD no mames no mames me debes decir que está quedando SD me debes decir que está quedando SD verga verga wey yo siento que me voy a morir de un nuevo 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 ten 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 matito 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 traten de matar esas madres a las orillas porque si las pisa el boss se va a curar unas 7000 y 8000 eh las larvas así que matenlas a las orillas por favor Oye, por eso no vengo a estas madres ¡Ahhh no mames me asustas pendejo! Ya se de donde salen los ruedas vaginales El ferrero acabía el morgadito ya de su payasito Si se vean aquí Corre, corre ¡Ale puto eso! Espera nada, no se mucho pedo Nomás es que no le peguen a los remolinos ¡Ale la verga me dice mi SD 1495900 Yo hice combo con alguien Mira we Puto we ¿A que no le tiras una pinche wey a los tres remolinos? Debe ser la verga Está loco Yo que si le pegas mil a cada remolino wey Te van a reazar mil cada remolino wey ¿Y cómo se llama este boss o qué pedo? ¿Cómo se mata el ruedas no? Ojo Ojo Pérate Desconfine Es el rey de russano Cierto wey Es el rey de russano Es el rey de russano Es la forma de vivir No te vas con el centro No lo maten en el centro No lo maten en el centro Es la juiza se va a correr A ver, puchito. En la siguiente... Lol. Sale el malgarrojo, no somos más. ¿Ya? Sí, igual. En la siguiente que salga el boss. Se van a stackear aquí en el medio de la runa hasta que se acabe. Por favor. Ya de una vez, no. Ya de una vez, chico de madre. A huevo. ¡Lol! ¿Quién la quitó? Te pasaron todo bien. Mames. Güey, güey. ¿Por qué hicieron eso? No me puedo mover. No le peguen, no le peguen. Tiren fuego ahí en el medio. Yo no tengo fuego. Es uno para el norte. Pégale fuego, pégale fuego. Güey, ¿quién se pasó de verga y tiró la energy pump? No le peguen. Te vienes para acá o no? Por aquí, por aquí. Yo no la tiré. ¡Ah! La verga, no mames. ¿Por qué son dos? Esperen, esperen, esperen. Eh... Yusur, puedes tirar el R. Curar a la... Sin mobs. Claro. Voy a encerrar las larvas, mira. Esas larvas que están aquí, güey. Curan el bot, güey. Pégale, culo ustedes, güey. Pégale. Usted, Alex. Esa larvas. ¿A cuál boss, güey? A la otra. Pégale. No, son tres. Betala, pero no los había visto. Kirli. Kirli, 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 Kirli. Kirli, Kirli. Uhhh. Te cuenta que las larvas, te estorban, pues y... Cuando maten estos tres, bajamos a en medio y salen por otra. Ah. No, no ponía la... Qué pinche boss eso. Mira, Jesse, ven. Ven, Jesse. Es que se ocupa de encerrar estas larvas que están acá, para que no curan algo. Y nos estén estorbando. Ahora si peguenle full al boss, este es el chilo, peguenle full full full, los frigos y todo ¿Ya no van a salir los ramolinos? No A la verga le pego ese de 1200 LOL yo se las pego de 3000 Yo las pego de 2000 A mi Si wey No madre, viste mi SD De 5000 De 10.000 Vete a la verga mamá Era ya mía, pendejo Mira, no mames Mira, mira Ay, papasito, que distalí le alces Mames, me dio pero un brass hat Me dio pero un brass hat Oye, con el token, con el token A mi, a mi también me dio golden token A chingar todo, no mames este tipo está parro Vamos a matarnos Chibera Si, si, si Ya, salgan por la salida Yo tengo cap para eso ¿A ustedes que les dio? A mi, me dio una varita Esa es la hellstorm No sepan que me da algo para recopiarte lo que me dio a mi No No A mi, me dio una varita Cargas por eso Yo ni alcance a copiar lo que me dio a Yo ni alcance a copiar lo que me dio a Yo ni alcance a copiar lo que me dio a Me dio a Zyndagger ¿Y hay que hacer esto de la que vayamos? Nada más vienen derecho al TP y se meten ahí al... Al bot Ajá El acceso era lo de los ruidos de la Eterna, ni ese pedo, sabes? Simón Oye güey, ese bot está con madre, güey, si pagó, fácil Y es el más puteado No, el me dejaron atrás, putos Pues pedo Pero hay otro de... ¿Qué pedo Alex? ¡Caminale! 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 ¡Ay! 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 Ya güey Me pone nerviosa ¡Ay! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Córale! 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 ¡Está la virgen! No pasa algo que te hubiera pasado al ferrero ¡Caminase a su request! ¿Y qué pedo? ¡Ponel follow! Ponel follow! ¡Pila con los muertos! ¡Pila con los muertos! ¡Pila con los muertos! Ya. Ya te puse... ¿Cuáles muertos? ¡ ordered toûs! ¡Córale! 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 Ey, ahorita que entremos al TP, es para acá, para la izquierda, porque se van a entrar a la derecha y van a salir para la entrada, así que no vamos Pin, ya estuvo que valí madres Es para acá, para acá Es para la izquierda Sí, para la izquierda, porque se van para la derecha y van a entrar a la entrada Córrele, tú me vas a morir, me vas a morir, me vas a morir Ay, 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 no me... Imagínense la verga, por eso yo no hago quest, wey ¿Lo vas a guardar tú, Ale? Sí, wey, pero mira, sale un boss que se llama el Falsodios, o... Falsen, no sé qué, chingados Haz tu cuenta que hay dos estatuas de esas adentro del room Cada 30 segundos va a cobrar vida una de estas, hay que matarlas, wey Eh, no le peguen full al boss, porque si le peguen full al boss, van a empezar a responder a las pinches esferas Y más las estatuas de estas va a ser un cagadero ahí adentro, vamos a morir a la verga Bueno, entonces no hay que matar a jefe, ¿verdad? Tú decís... No Nomás no le peguen al boss hasta que te llegue a... que le peguen full Sabres Sí, mola, ya dale Mientras maten a pura jefe, beba Jefe, beba Vale Que Dios nos acompañe y pues... Si me muero, wey, no me pedo, wey Si me muero, no me pedo, nomás voy y me duermo Salete solito, compa, ya me dijo Ay, ay ¿Dónde? ¿Dónde? Véngase para acá para la izquierda Ay Ay Le pego Sí, mola Ah, mira Pégale a veces ahí Sí, mola ¿Cuál le pego? Ah, a la verga De preferencia matan la estatua, ahorita por el momento De preferencia matan la estatua ¿Cuál es esta otas? Esas cosas que se llama... Las Minotaur Minotaur Idol Ah, ya Idol Esa puta madre No se cagaste en las series ahí, wey Fíjate de cuenta que... Si le pegamos full al boss El boss cuando le bajas un cuarto de vida Va a sumoniar una pinche esfera que no podemos matar Y va a estar cagando el palo ahí Y... A la espeda del dragón Sí, de no me cruce ahí Jalex Puede ser una alterada Yo creo que aquí con la primera esfera ya hay que correrla porque... Sí, no... Si el otro Kina con... No, no, la primera sí la aguanto, wey La segunda ya no El otro... Es que... Altrimenta que en mi Kina... Lo rojean, wey El Minotauri dos esferas, wey El cuatro a ciento cincuenta Bien Bien Igual déjame... Dejame... Dejame... ¿Eh? ¿Por qué? No, este... Nomás no le están pegando full al boss A él le pasó para acá, lucho Tienes de pegarle... El cielo azul... El cielo azul... El cielo azul... El cielo azul... Que tal... Oye, tengo miedo... Y educaste el final del boss cuando está en rojito... Sí Salen cuatro esferas y Tomás anda corriendo por todo el cuarto así como loco Verga No es cierto, no es cierto Sí No mames, wey Ya no voy a venir, wey, a tus pinches voces O... No estoy grabando No estoy grabando Casi nadie se... Casi nadie tiene grabado este boss Yo estoy grabando ¿Qué te pasa? A la madre... Nos quieren ganar el Halloween ¿Qué pedo ahí? Yo ya lo tenía ¿Cuál es tu pedo? Ok, ¿qué? Te voy a tocar con este peluca lindo al medio, mi amigo Bestia Ay, le jula el boss Claro, sí Espérenme Ah, sí No vas a pedir que no La primera vez peguen Peguenle full al boss sin dejarla de pegar full Sin dejarla Ah, ok Puey, puey, puey Vamos a ver si la avanzamos O que sí, o que sí Si quieres Aplicamos la de correr al runway A la izquierda y a la derecha Ok Mira, quédense ustedes Vénganse ustedes para full acá a la derecha Full a la derecha Full a la derecha Puey, puey Bueno, ya peguenle al boss Y peguenle Puey Ahorita como a los 10 segundos La esfera se va a girar el cuarto al medio Y vamos a venirse para caer a la derecha Ahora vamos full a la derecha Al otro lado Full al otro lado A ver que puta esfera Que se va a girar el IMM No, no le peguen Vamos a ir a la derecha No le peguen de voz No, no le peguen de voz No, no le peguen de voz No le peguen de voz ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¡No! ¡Se le dio black! ¡Se le cayó! ¡Es neta! No, prendí toda la vuelta aquí. Sí, se le cayó, güey. ¡Quieto! Le eché las malas a Alvalindo, güey. Sí, güey. Si lo vi a él. ¡Lolo, güey! No, hasta le caí, güey. No mames, güey. Le eché las malas a Alvalindo, güey. Sí, güey. Sí, güey. Él solo, güey. Él dijo que estaba muy fácil este pedo. Ahí, güey. No, pues... Verga, güey. No regresa este vato, güey. Qué pedo. Lo roña ahí, güey. A ver qué pedo. ¿Dónde se va a entrar aquí? Ahí está, ahí está. No la hizo el maldito, güey. No, más moriste que surga. Te mató la espada del dragón, güey. Sí. Te hizo un hame, hame, ha, güey. Simón. Déjame decir que no tengo internet. No mames. ¿Qué? Es neta. Sí, se me cerraron los puertos, aguanta. Ya, las dos. Ah, las dos son dos. Hazte pa' la... Güey, ni me había dado cuenta que me estaba pegando la esfera. ¿Puedo entrar todavía, yo, chur? Porque nos faltan, no sé. Verga, se está haciendo otra vez este verga. No encuentro... ¿Por qué? ¿Por qué se le cae? Güey, esperaron. Si te corretean una esfera, güey, no más córrela, güey. за logo. No corren mucho, toma de la... vátanle la vuelta nomás. Dejame. Pásamela. Pásamela, dos... pásamela, dos. Volte a la vez ni a 1700. Mira, debemos hacer lo mismo por reales que... ah, pues. Ya llegó, otro. No, se le fue uno. No, se le fue uno. No, no, no mami. No, no mami. No, no mami. Rolazo, güey. Esto es como un nombre abajo. Igual la otra sobre él. Uy, la otra, ven, 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 ven. Ay, ay, no mami. A la izquierda porque le está pegando a la otra, güey. Uy. No mami, le mató, güey. Lo. Güey, te dije que venía atrás. Perdón, güey. Estaba hablando. Güey. Ahora, a ver que no nos fuéramos nosotros, güey. Un momento de silencio. Ay, güey. Yo estaba tirándole a más redes, güey. Pero a esa madre le pega de M700, güey. Sí. Yo se le acabó el tambo, güey. Pa' acabar el chingado, güey. No. Ah, güey. Un muchísimo mal momento que se le caiga a la conexión. Me está pasando de verga, güey. No, pues así ya lo corro de un lado a otro. Oye, qué güey. Está muerto el mío. Siempre mantendrás en tu alemán la esperanza. Güey, pa' donde llevas el cuerpo. Yo las hago al cuello, al decir este que estaba muy pegada. Sí, man. ¿Ponta a ferruelo? Verga, güey. Me asustas, güey. Ahora si me asustas, no. Oye, con mi cabeza. Tranquil, a la izquierda, a la izquierda. No, para la izquierda, para la izquierda. No me da a tu, Tama tu, güey, puedo. Ponte verga. No, es que sea raro. Tú, nomás este... Cuando te damos que izquierda, derecha, nomás correnle tú. Y ahorita el voz se va solito, güey. De verdad, que nada te ha dicho. No, no te le ha dicho. No, no te ha dicho. Si te ha dicho te va tú, güey. Yo pensé que de frente, de Dao no pegaba tanto a la espera eh, pensé que pegaba nomás de frente a los 1700 Córrele a mi, ¡Córrele a mí! ¡Córrele a mí! ¡No! Aquí lo pego, aquí yo, aquí lo matamos mis dos tíos Vamos a darle vuelta en círculo, pero no Como los pinches pollos de ti Ewen y el Pokémon no ayuda si lo sacamos No, no los puedes disponer aquí No los puedes disponer aquí ¡Lol! Bueno, vamos a ver, tenemos Ferrero un perro Me quedan 200 SDs ¡Ay! ¡Ay! ¡Y el siguiente! ¡Y el siguiente! Tengo miedo, güey. ¿El chile? Sí, tengo miedo Pero también se lo estábamos aquí en Tupana y no se queden parados Porque la madre, el diablo ¿Cuántos SDs tienes, Ferrero? 253 ¡200! ¡200! Me quedan 277 Me asustó esa pendeja ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Ay! iso ay tunes Yo no sé... si Ro jogando va, pa la izquierda, pa la izquierda ¡correle, corre! ¡corre следa! ¡Correle, correle, correle! ¡Correle, correle! ¡Correle! ¡Corre! ¡Correle! ¡Correle, correle, correle! ¡Correle! La segunda vez que entraste wey, seguí en vivo wey, pero esa madre se te fue wey, una la quitamos, se te fue la otra wey, te dio un putazo así de dormido Montemonteo, regresamos a la cuarta wey, la cuarta es la cuarta No puede aceptar a unhame quererse a un tocar Con el alcohol, uno abo analizar, no puedo salir de Isaac de thickness, no poder ponerse a nada de ser Annie de la 2, si nunca teissa de DIikkuna alegría, no puedes saber si collectes todos los años en CNN Cúrralo, curralo政府, curralo, ay cúrralo Dime al amor Todos los días, se me va wey todos los días no hay días que nunca veían, todos los días no hay días que nosicoña Pues Lord a a a aix is up to the death deck Todoelujah ¿ ど będą sonido? Estoy hablando de la curaste, no mestralo Doe ama No,ology Tu estás sin las cosas No, esta bien pelada Tiene Majibax, creo que sí Nos ponemos a cierta distancia No, no te voy a borrar Yo tengo Majibax No te voy a borrar, es que la Majibax Esa es la cuarta Ay no mames, va a salir otra Ay no mames, me va a dar algo con esta cueva Esto es como montaña rusa Es para cargar Wacha, yo no te voy a borrar No te voy a borrar, no te voy a borrar No te voy a borrar, no te voy a borrar No te voy a borrar Ay no mames Va a salir la parte para ti Ya salió A la derrame No te voy a borrar No te voy a borrar Si no tienes que confiar Es mucho en ti Seguir Puedes contar conmigo, te doy todo No te voy a borrar No mames, corre No te voy a borrar Si tu quieres el cielo alcanzar Ay wey Esto estoy dejando de respirar wey Porque no puedo con este juego Muévete perrero Tierra falta Tierra falta Hey tú Tierra falta Tierra falta Tierra falta Ay Fuera de este puto vos Ya, ya.. palo No puede ni hablar No puede ni hablar No puede ni hablar No puede ni hablar A mi no me dio nada importante El más chido que me dio fue este chingo Me dio golden token A mi no me dio golden token Una rodita Ay, ¿qué le dio? Ah, pinche obra que es que rosa Me dio esto Puras mamadas ¿Qué te dio a ti, Alex? No hombre, ese fue mi amigo Silver Siempre te da silver, el perro Ya nos salimos ¿Qué más? Te voy a dar TP, para que Bien, 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 bien.